¿Y cuál fue el chiste? ¡Diablo! Pero qué mami más buena. ¿Y qué es lo que? Vamos a verle la cara. ¿Y qué es lo que, menor? Mira, compay. Angélica, que viene de Holanda. ¿No es bonita ella? ¡Guau! ¡Tú fuma! Pero claro que yo fumo ese disparate. ¿Para mí quieres fumar? Ven, menor. ¡Déjale un ching! ¡Guau! ¡Buenísimo! Yo nací pa' buscar cuargo. ¡Ah! Me tienen que darme banda jugando estos joquitos de mesa. Mi amor, se me acabaron los vape. Hazme el favor de comprarme unos cuantos en la tienda. ¡Rápido! Puedes chulearme. ¡Ay, pero qué bacano! Ahora tú sabes lo que se siente acariciarme. Ya no es tan bacano, ¿no? Ah, pú, dame pa' el de vape ahí. Dí que vape, aquí no se puede ver de vape, muchachito, ¿no? Tú te estás volviendo loca. Eso no es pa' muchacho, ¿no? Esta vaina es peligrosa pa' los menores. Tú vas a estarle pilando por el cuello. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Es mentira! ¡Eh, eh! Mierkina, qué heavy. Eso era pa' una malondra. Véndeme dos más de lo mío. ¡Amor, culo, dale, chapa! ¡Amor, culo, dale, chapa! ¡Amor, culo, dale, chapa! ¡Me toca a mí! ¡Je, je, je, je! ¡Ay, pero qué bueno te te vape, Anika! Me metiste en el bajo mundo de lleno. Y tú, mi amor, me pusiste chuki. Tú eres de esos tigres a los que nunca hay que pegarle los cuernos. Y además de eso, tú eres lindo y pequeño. ¡Ya, vamos a fumar! ¡Bart Simpson! ¡Ay, estos muchachos de ahora! ¡Señores, miren esa planta! ¿Qué es lo que hay, mi gente? Aquí vamos a desenmarcar un desgraciado que vende tenis falso. Estos tenis son una mierda. Quiero mi cuarto. Manin, ¿cómo tú me traes vaina falsa pa' acá? Oh, tratando de devolverme tenis falsificado. Manin, tú no puedes grabarme. Yo te estoy grabando. Mis amores, pero nada más vean esto. Miren a este pobre infeliz devolviendo tenis falsificado. Mi papá, que se faja trabajando, se fajó pa' comprarse esos tenis. Y Homero Simpson nunca le mentiría a su hijo. Me compró unos tenis falsificados. ¡No devolves esos tenis! ¿Es tu sueño, mi hijo de pierda? ¿Cómo pudiste, papi? Nunca te voy a perdonar de tanta vergüenza que me hiciste pasar. Guay, pero qué pantaloncillo tan bonito. ¡No te apures! Mira, Val, yo vengo a pedirte disculpas por esa vergüenza que te hice pasar. Mire, carbo el diablo, yo nunca lo voy a perdonar. Tú nunca vas a ser alta gama como yo. Tú me das vergüenza como pa' y tú nunca vas a ser alta gama como yo. Mijo, perdóname, yo sé que puse un huevo. Pero tú nunca has pensado que yo puedo ser un poquito alta gama. ¡Naita, ni un chin! Buenas tardes, yo estoy buscando a Bart. ¡Yo te conozco! Tú eres el muchacho que tiene millones de seguidores en TikTok. Bart, mala mía, por la forma en que mi empleado te trató. ¿Tú te enteraste de eso? ¡Ah, pero ese es el baile que está viral en TikTok! Tú no sabías que lo tenían falso. Por la palomería que te hicieron en las redes. Mira, te traje un par de plantas de Supremo. Alta gama, huevo rico. Regan campaña, mucho más rico. Mielquina, pero qué grasa. Mielquina, mi primo. Y esas plantas que usted mangó son de la marca Supremo. Esto va para el Instagram. Mielda, mi primo, pero ya usted va a ser famoso. Mielquina, ya una gente le dio like. Ah, pero ya yo soy famoso. Ahora voy hasta la moda. Gracias, mi primo. Yo debo a pilas de asco como ustedes. Comprando ropa en la reguera. Ropa a 200 pesos, baratísima. Y mírenme ahora. Oh, pero miren. Ahora parezco un bachatero. Vea, ahí si estamos hablando, me veo como los verdaderos tígeres. Desde hoy vamos a dejar de ser uno viejo acabado. Ay, mijo, esto es terrible. Mi papá le dijo a todos los amigos de él de esta fiesta. No, 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 no. Llegó mi papá. Fingí como que no está pasando nada. Mijo, ¿qué es lo que te pasa? Te veo como desanimado. ¿Tú te sientes bien? No, no, tú estás bien. No está pasando nada. Ah, pues está bien, mijo. ¿Me convenciste? Ay, esos viejos van a llegar pronto. Lo vi en un estado de WhatsApp. Ay, a mí no me gusta esto, ¿no? Ahora sí me lo voy a llevar el diablo. Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy pagando? Mami, dijiste que si yo te necesitaba, iba a meter mano con el plan. Este es el momento. Ok, mijo, ¿quieres que te lleve algo de comer? Sí. Escuchen, mi gente, por primera vez en su aquerosa vida. Desde hoy van a dejar de ser lo más ridículo del mundo. Ahora, todo el mundazo, tómese la patilla. Y ahora vamos al mambo. Dios mío, ¿pero qué día tan cansino? Tal vez la noticia me den algo de ánimo. Papá revelado, tú eres un pariguayo. Me están criticando, eso no es noticia. Ese tipo de pila de risa tiene el poloche blanco, viste igual que yo. Pantalones azules. Espérate un momento. Papá revelado soy yo. Muchacho del demonio. Dice que papá revelado, que maldita cura. Luego que yo fue a estar. Azul. Este trabajo es facilísimo, voy a presionar este botón. Papá revelado, es para afuera que va. Es que estábamos ensayando para la película de papá revelado. Papi, ¿no te interesa que te paguen por eso? Muchacho, la semilla, yo lo que debería matarte. Mierda, mano. Lisa tiene razón, ¿vale? Yo no duré nada con estas mujeres. Con esta que duré tres días, con esta una semana. La otra la conocí en la escuela, en el parque, qué sé yo. Y a esta no sé por qué la dejé. Muchacho, y esa que era tan triste, ¿eh? ¿Puedo hacerte una pregunta, papá? ¿Y cómo tú hiciste para que mami se quedara contigo? Mire, ha vuelto de la vida, mire ese en un espejo. Esa es la única forma. No, mijo. Yo lo que hago es que la relación sea interesante. Ven acá, ¿y quién se llevó el microondas? ¿Viste? ¿Y qué es lo que tú estás mirando, mijo? Mis exnovias. Ay, mijo, tú me das pena. A nadie le gusta ser rechazado porque esa vaina duele más que el diablo. Pero eso se puede quitar con un romito. Porque tú puedes expresar tus sentimientos cuando tú estás borracho. ¿Qué? Lámbreme la semilla. ¡Muérate! ¡Cómete esto, desgraciado! Venga acá, pero tú no tienes vergüenza. Dame un besito. Sin vergüenza. Te extraño. Acosador. ¡Vuelve! Esta es la que hay, Max. Yo salgo a la calle, asesina gente y tú te quedas cuidándolo, muchacho. A mí me pagan 50 mil pesos por golpearte. ¿Y cuánto te pagan? Nada malo que el tipo lleve en la cartera. Toda la noche que tú salías emborrachado. Yo pensaba que tú ibas a beber y tú lo que ibas a matar gente. Sí, primero me iba a beber y después me ponía a matar. Ya, coño. Me va a dañar los muebles, desgraciado. Se están peleando por nosotros. No se peleen. Meseos, ¿no estábamos peleando? Sonaba que sí. ¿Quién quiere pizza de cena? Pizza, pizza, papá es el mejor. Mira, hombre del diablo, yo creo que esta noche tú me hagas tuya. Oh, pero con mucho gusto, patrona. Y dime, Bart, ¿qué te parece mi casa? Oh, pero muchacha, esto es una laja. ¿Y cómo es tu casa? Ah, mi casa está bien, pero nos lo estamos llevando el diablo. Ay, Bart. Tú me das pila de risa. Sí. ¿A que tú no has visto parodias de Oscar Lunatico en DVD? No manchita aquí, rapa, su madre. ¿A quién detonamos primero? Guay, flaco, a ti es que te viva detonar primero. Esto se está poniendo bacanísimo. Coge, desgraciado, coge, desgraciado, coge, desgraciado, coge, desgraciado. Güey, mira, tienes molleja. No hay molleja. ¿Y qué es lo que hay? Ay, yuque, paguete, mangú, pipián, longaniza, salami, jaboneta. Salami, chorizo, longaniza. Ay, pero mami, ahí no hay nada vegetariano. Homero, yo me estoy percatando que la hija tuya es fisna. Sí, una bella no está mirando. Disimula. ¿Qué es lo que tú inventas? Ah, ya yo veo. ¿Y qué hiciste con tu pai? Míralo ahí, pero a ese viejo le encanta pasar trabajo. ¿Que lo que, viejito, le ayudo? No. Mierdina, pero hasta en Nueva York hay delincuencia. ¡Avinadel! Y cuéntame, ¿cómo está eso allá en Santo Domingo? Bobo Patiño salió de la victoria. La crema lo dejó como una portalita. Tú me gustas pila, Park Simpson. Vámonos para la casa, sinvergüenza. ¡Papi! Yo lo siento, muchacha, pero es que tu mai tienes un tiempo que no te ves. Esa mujer no se cansa de preguntarme dónde tú estás. Que hasta los vecinos preguntan por ti. Oye, Mary, ya ves preparando tu maleta que ya tienes que irte para la casa. Está bien, papi, dame un momento para prepararme, para irme a la casa. Bueno, pues disfrute su casa los últimos días. Adiós, Bart. Y no te preocupes porque hay muchas mujeres que están para ti por ahí. Y también mis hermanas. ¡Guada! ¡Oh! No voy a permitir que abras ese portal. Mire, medio muerto, usted no puede con nosotros. Nosotros somos seis. Y usted uno. En serio, manito. Y es que tú eres ciego que no ve. Y ahora, ¿qué te opinas? Habla ahora. Excelente, mis hijos. Cada uno es más diablón que el otro, pero yo soy el más rico. Por fin estoy con el hombre que más me hace feliz en esta vida. Que lo que es, mi amor, vamos a esto, ven, vamos a la acción. La crema, pero yo pensaba que yo estaba donde mi dueño. Yache, que biberón. Yache, que biberón. Raro. ¡SUSCRIBETE!